En esta oportunidad vamos a escuchar a los representantes de la macrocota UMA de La Paz, la Junta Vecinales, a quienes se han pronunciado en contra del gobierno y del alcalde de La Paz, Iván Ariaza, ante la subida de precios, lamentablemente, hoy la canata familiar están reclamando que el gobierno pueda dar solución. Denuncian que hoy el gobierno ha dado gasolinazo. Hoy la situación es crítica. En Bolivia mencionó, si el gobierno no toma medidas, se van a levantar. Van a tomar medidas en los próximos días ante la incapacidad de un gobierno que no quiere dar solución. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. ...de la canasta familiar, distrito 3, distrito 4, distrito 5 y distrito 6. Estamos acá presentes, preocupados por la situación que estamos pasando. El alza de precios de la canasta familiar nos ha preocupado mucho porque nosotros y las juntas vecinales que están acá presentes somos testigos de lo que están pasando miles y miles de familias en nuestro macro distrito. Esa es la preocupación y por eso estamos presentes. Nosotros realmente como macro distrito vemos la realidad de nuestras familias. Ellos están en si van a comprarse sus alimentos o van a pagar servicios básicos. Esa precariedad nos preocupa mucho. Es por eso que a nivel de macro Cotoma se ha resuelto hacer este pronunciamiento hacia las autoridades nacionales, municipales y la gobernación para que ellos como autoridades puedan hacer que no haya esta crisis, puedan hacer que se cumpla lo que dicen las normas. Es por eso que rechazamos a nivel de macro Cotoma, rechazamos el incremento de las tarifas que están subiendo de la canasta familiar. Asimismo, nos estamos declarando en estado de emergencia porque creemos que debemos defender la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Sobre eso también nosotros hemos visto con mucha pena la actitud ayer de los choferes los cuales se han vendido. Nosotros como macro Cotoma no vamos a permitir que suba el pasaje, la tarifa del pasaje ni del PAN. No queremos que suba el pasaje, eso sí vamos a rechazar. No estamos de acuerdo con el levantamiento de tarifas del transporte porque ellos gozan de otros beneficios aparte. No estamos de acuerdo en que se eleve los precios de los alimentos de primera necesidad. Estamos muy preocupados. El gasolinazo, el alza de la gasolina en forma disimulada también les obliga a alzar las tarifas. No queremos, queremos que se solucione el tema del dólar que también nos ocasiona mucho problema. Estamos unidos, todo Cotahuma en este movimiento. Es por la vivienda, por el bolsillo del vecino que ya no tiene para comprarte, pero ya no tiene para dar alimentos a sus hijos y en sus casas. Han reducido sus alimentos a la mínima expresión. Por ese motivo que todos estamos unidos para pedirle al gobierno central, sobre todo, que haga medidas definitivas y que dé una estabilidad a todos los bolivianos, que podamos vivir bien. ¿Panificadores también hacen que el pueblo de la ciudad a 1.20? De igual manera, no vamos a permitir, como le he dicho en el inicio, alza de panificadores de ninguna naturaleza. Nosotros, a los vecinos, nadie nos incrementa ni salarios, ni comenzamos, no tenemos ingresos extras, no tenemos puentes laborales, estamos sufriendo de ingresos para los vecinos. Nuestros hijos ya no gozan de las mismas posibilidades que más antes se tenían. Ahora son otros tiempos y todos tenemos que apretar cinturones, entonces tienen que ser igualmente los choferes, panificadores, carniceros, todo el mundo tiene que ser de la misma manera. Y el gobierno tiene que dar la solución. Como Macro Cotahuma, nosotros estamos haciendo la protesta por alza de precio. Muchos precios ya se han alzado. De las canastas familiar, mayormente, igual manera de las construcciones, las cosas han elevado súper. Todo desde un dulce ha elevado los precios. Nosotros como Cotahuma no vamos a permitir que se alce. Nosotros estamos en estado de emergencia. Como Cotahuma vamos a levantarnos como vecinos. Vamos a... Las medidas que vamos a tomar, como le decimos, estamos unidos en Macro Cotahuma del municipio de La Paz. Las medidas que vamos a tomar van a ser radicales, porque creemos que no podemos permitir, ya le hemos dicho, el incremento del pan, del pasaje... Queremos que las autoridades nacionales cumplan con su función de regular el precio. Nosotros... No es justificación el hecho de que haya problemas nacionales entre partidos políticos. Eso no nos tiene que afectar a nosotros. Queremos que el gobierno nacional municipal cumpla su función de regular los precios. Nos estamos declarando en estado de emergencia. A la próxima semana tomaremos algunas medidas para que nuestros vecinos y vecinas vivan con dignidad. ¡Viva Cotahuma! ¡Viva! Señoras de la prensa, señoras de la prensa, los presidentes de la Junta de Vecinos, somos controles sociales. No están presentes aquí nuestros vecinos, pero si es necesario, los vamos a llamar también a los vecinos a protestar. ¡Que solucione el gobierno nacional de la salsa de los precios! ¡Abajo! Y nos está afectando a los vecinos, a toda la población que está de frente. ¡Que solucione el gobierno del mar socialista! Mi nombre es Sara Michel Ramos, control social del distrito 4, Cotahuma. Eduardo Alarcón, control social del distrito 3. Señoras de la prensa, comunitaria del distrito 5, vicepresidente. Mi nombre es Sara Michel Ramos, control social del distrito 4. Señoras de la prensa, una denuncia, ¿no? En vista de que nuestro FEJUV no hace nada por nuestro pueblo, por nuestras juntas vecinales. Hemos esperado hasta la fecha, por eso las juntas vecinales, hemos presionado a nuestra asociación comunitaria, a nuestro control social, para que ellos lleven la cabeza de esta lucha que en este momento estamos sufriendo. Hay vecinos que están sufriendo, deben del banco, su canal está familiar, pasaje, la subida del pan. ¿Dónde está el pueblo? Yo le pregunto al señor presidente, ¿el alcalde qué hace? Nada. No hay control de prensa, absolutamente no hay nada. Entonces los vecinos están calientes. Nosotros somos los presidentes de juntas vecinales que sí representamos a nuestras bases de nuestras zonas. Entonces, por lo tanto, nosotros, como ella claramente se ha expresado en nuestra asociación comunitaria, nuestro control social, vamos a tomar medidas. Estamos en estado de emergencia, estimados de la prensa. Muchas gracias. Eder Huanca, presidente de la Junta de Vecinos de Alto Pasanquiel de Sur. A ver, no estamos de acuerdo con los paliativos que está dando el gobierno central como el gobierno municipal. Si bien es cierto que hay paliativos que van a hacer una venta de importadores al consumidor, eso es una FMI. No es concreta, no es una realidad. Ahora van a ser mercados vecinales. Eso no, no nos conviene. Es un paliativo por tiempo. No es la solución. Nosotros queremos soluciones estructurales. Queremos de una vez la lanza de precios que se regularice, que no haya incremento en ninguno de nuestras que no está familiar, ni tampoco en lo que va a ser los pasajes. Que no nos aumenten salarios, no nos aumenten ingresos, no hay fuentes laborales. ¿De dónde vamos a sacar para comprar? No estamos de acuerdo con los paliativos. Gracias. 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 Gracias.